El Tribunal Supremo Electoral emitió un reglamento que no cumple con el espíritu de la ley. Es un reglamento que, aunque podría dar una idea de paridad, realmente no será efectiva porque no garantiza la alternabilidad. La alternabilidad no es más que mujer, hombre, mujer, hombre, u hombre, mujer, hombre, mujer. Y las mujeres interpartidarias han estado luchando muy duro para hablar con cada uno de los partidos políticos, con cada uno de los movimientos que van a participar en internas o en primeras en los respectivos partidos, para que cada uno de ellos se comprometa con ellas, para que lleven ese principio para el mecanismo de alternancia vertical y horizontal. O sea, hombre, mujer, mujer, hombre.